Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Mariana Gijena, directora del Instituto de Formación Docente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. A vos y a toda otra audiencia. ¿Están de festejo? Sí, estamos de festejo porque hace unos días festejamos los 55 años del Instituto y en el marco de esos 55 años también estamos organizando algunas otras actividades como la correcaminata de aniversario del Instituto este sábado. Contame los horarios y cómo se va a desarrollar esa actividad. Bueno, dentro de lo que es la prueba central, que va a ser a las 3 de la tarde, a las 15 horas, están los 9 kilómetros, que es la prueba más competitiva, que son dos vueltas a un circuito que está delimitado entre lo que es el barco hundido del Instituto, el barco hundido y la tranquera, o sea, de la vuelta por la cozanera de Viedma, en dos vueltas, en dos giros, esa es la prueba central, más competitiva. Y después está la de 4 kilómetros y medio, que es una vuelta sola, que es la promocional, donde se hace una correcaminata familiar para que participen todas las personas que quieran y las inscripciones son a partir de las 13 horas. Me decías que hay un buen nivel de inscriptos hasta el momento. Sí, hasta el momento que hicimos la primera inscripción por formulario Google, dentro de lo que es la difusión del Facebook y del Instagram institucional, ya llevamos 215 inscriptos para las pruebas, pero igual hay tiempo hasta el 31 de inscribirse por el formulario Google, y si no, el mismo día de la carrera, pueden inscribirse las personas que quieran participar de cualquiera de las dos pruebas centrales. Te robo dos minutos más de tu tiempo, contame, ¿cómo está el instituto en estos tiempos difíciles? Y ahí estamos como todas las instituciones, rearmándonos, además nosotros como institución también cambió el equipo directivo, nosotros desde marzo inició un nuevo periodo, un nuevo equipo de gestión, al jubilarse y terminar los mandatos de Rubén Quiroga y de Luis Constantini. Así que estamos con Daniela Sicioli en un nuevo proyecto de darle al instituto por ahí algún realce en algunas propuestas y actividades, como fue el acto de los 55 años, la entrega de la I. Y bueno, propuestas como esta, que son proyectos institucionales que tienen que ver con concientizar a la población de la importancia de las actividades físicas, del desarrollo de propuestas de este tipo, que son también familiares como competitivas, o sea, poder abarcar el público en general. Bueno, gracias por atenderme y seguimos con la actividad. Seguimos con la actividad, porque estamos en el Giflacio ahora. Seguro. Así que, un poco haciéndole honor a lo que estamos intentando desarrollar, la importancia de la actividad física en cualquiera de sus formas, para mejorar la calidad de vida, es sumamente importante. Entonces, invitamos a toda la población que se quiera sumar y que quiera participar. No necesariamente tiene que ser de modo competitivo, pero todos podemos participar de esta caminata familiar. Traemos al tío, al abuelo, al sobrino, al primo, al nieto, todos, y caminamos por la costanera de Biedma, que tan linda está, y aprovechamos los beneficios de la vida, el aire libre, también con un poco de actividad física. Y acá se entrena todo, como mirá. Acá todo. Ahí están entrenando mandíbula. Todo es lengua, mandíbula, todo el cuerpo de manera integral, así que están todos invitados. Ni se enteran, fíjate. Ni se enteran. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.